El equipo jalapeño-chileseco de Ultimate Frisbee representará a México en el torneo panamericano máster de este deporte, el cual se desarrollará del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Punta Cana, República Dominicana. Columba Jacó Melagún, expresidenta del club, comenta sobre las aspiraciones que tienen en este evento internacional. Sí, el mes pasado tuvimos la oportunidad de participar en el Nacional de Clubes, quedando como campeones invictos, sin ningún partido perdido, gracias a todo el esfuerzo que hemos estado dando y pues ahorita nuestras expectativas es ir a dar el mismo esfuerzo que dimos en el Nacional allá en Punta Cana. Claro, en el roster somos 19 personas, estamos formados por 9 mujeres y 10 hombres, a nuestro lado también va un auxiliar que es el que nos ayuda en la línea, con los puntos, con los tiempos y junto con las demás cuestiones que son administrativas. Por su parte, el entrenador y jugador José María García Jácome analiza los rivales y equipos a vencer en dicha competencia. La verdad es que todos los equipos estadounidenses son potencia, en la rama que sea, sea varonil, femenil, mixto, máster, entonces los referentes son ellos, los rivales a vencer son ellos, también los colombianos son muy fuertes y pues el equipo está listo, así sabemos, no sabemos mucho porque hay muy pocos videos de equipos máster, es más normal ver videos de equipos elite, pero sí hemos podido analizar un poco, pues sabemos el estilo de juego de algunos de los países y con base en todas las experiencias que tenemos, pues vamos a ir adecuando lo que nos vayan presentando los demás rivales. En la ronda de grupos, el equipo chile seco se enfrentará a dos equipos de Estados Unidos, dos de Canadá, uno de Colombia y uno más de Islas Vírgenes. Informó para RTB Más Deportes, Alán García. ¡Por favor! ¡No para Chile! ¡No para Chile! ¡No para Chile!